Los Molles, un lugar para vivir en armonía con la naturaleza. Su exclusiva ubicación, su más moderno diseño urbanístico, su infraestructura de servicios, su excelente parquización, su arboleda autóctona, hace que sea el único lugar en Villa General Belgrano para vivir con el máximo confort, seguro y en contacto con la naturaleza. Visítenos personalmente en Villa General Belgrano, Ruta 5, kilómetro 81, al teléfono 46 38 90 o en nuestro sitio web www.losmolles.net.